Bueno, buenos días a los colegas de la prensa a nivel nacional. Queremos hacer una denuncia para hacer conocer a la población boliviana cómo actúa el matonaje liderizado por Luis Fernando Camacho, haciendo circular algunas supuestas informaciones que nosotros como gobierno queremos implementar. Unas informaciones totalmente falsas donde hacen creer a los hermanos de Santa Cruz y a todo el pueblo boliviano que aquí, ¿qué es lo que dice? Que el gobierno nacional será el único que va a poder publicar estadísticas mintiendo a toda la población boliviana. Nuestros hermanos de las organizaciones sociales nos han preguntado minuciosamente esa ley en qué les podía afectar a ellos y hemos justificado y hemos socializado. Incluso ellos nos mostraban la abrogación de cinco artículos de la ley 386 cuando sabemos que tiene solamente un artículo que es relevante, el tema del ingreso de economía de dinero a Bolivia, aquellos que no justifican sus ingresos económicos. Entonces vean cómo tergiversan esa información y estamos socializando y concientizando a nuestros hermanos que nuestro hermano presidente Lucho jamás va a atentar contra los bolivianos.